Hola amigos de Autocosmos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal en YouTube. Hoy día estoy con este pequeño juguete, el Hyundai Grand i10, pero el modelo nuevo, que se lanzó en Chile a principios de año, yo diría más o menos como en enero, y es un auto que no habíamos tenido la oportunidad de probar, así que nos ponemos al día con el segmento de los City Cars. Pero antes de ir a contarte todo lo que cambia con este Hyundai Grand i10, yo te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal y que le des clic, como siempre ahí en la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ninguno de nuestros lanzamientos, y además invitarte a que visites autocosmos.cl, porque ahí puedes encontrar, como siempre, todas las novedades del mundo automotriz, lanzamientos, pruebas de manejo, comparativas, noticias, actualidad, nuestro catálogo de autos nuevos, si quieres vender un auto, todo eso lo puedes encontrar ahí en autocosmos.cl. Dicho esto, ya, con lo que nos importa, el nuevo Hyundai Grand i10. El Hyundai Grand i10 antes no tenía ese apellido, se denominaba derechamente Hyundai i10, y obviamente en algún momento se traslaparan las generaciones anteriores con las más nuevas, y ahí ganó este apellido Grand, a mí no me gustan mucho esos apellidos, pero bueno, es la tónica con algunas marcas. Este Grand i10, como Grand, llegó el año 2014, y recuerdo que el lanzamiento fue bastante interesante, nos fuimos al sur incluso, y por sus cualidades, por su diseño, era casi como un sucesor del muy recordado Hyundai Gets, así que se ganó el nombre de la pequeña maravilla, así le pusimos varios, es un auto muy rico de manejar, muy agradable, y que marcaba un cambio más o menos en diseño, con respecto a los city cars más económicos, a los que nos tenía acostumbrado la marca coreana. Después ese modelo se revisó, tuvo un facelift, más encima que después se lanzó una versión sedán, así que Hyundai estaba más o menos, tenía una oferta más o menos redondita ahí en el segmento de los city cars más compactos. El año antepasado ya empezó a debutar esta nueva generación, de la cual hay dos versiones, hay una versión que está hiper equipada, que se lanzó en Europa obviamente, y una versión un poco más económica, basada en la misma plataforma, pero obviamente pensada para mercados más emergentes, y es esa la versión que llega a Chile del Grand i10. Vamos a revisar ahora algunos de sus elementos de diseño, porque hay varias cosas que cambian, que están más adecuadas al lenguaje de diseño actual de Hyundai, por ejemplo, estos nuevos focos que también son bien atractivos porque tienen proyectores, obviamente hay que recordar que esta es una versión full top de línea, con fondo oscuro, con muchos detalles cromados, entonces un foco que más bien se ve, bastante instincado y bien diseñado para lo que podríamos acostumbrar en un city car, que usualmente son autos más económicos. Yo creo que lo más llamativo está aquí, esta barrilla en forma de cascada, y que viene con estas luces aquí, las luces diurnas en forma de corchete, que se ven bastante bien de noche, bastante interesantes. Aunque a mí si me preguntan, encuentro que la parrilla queda como un poquito larga, como un poco caída, le da un estilo un poco extraño. Tenemos un capó que está mucho más esculpido, llantas de 15 pulgadas bicolores en esta versión, la versión plus viene con llantas de 14, y ni siquiera hay llantas, son tapas de rueda. Aquí hacia el perfil nos encontramos con un estilo más o menos similar al que veíamos en el modelo anterior. Aquí ya empiezan a aparecer cosas más interesantes, y que tienen que ver un poco con detalles que hemos visto en otros modelos de Hyundai, como por ejemplo el nuevo i20, aquí donde se intersecta la curva ascendente de las ventanas hacia el portalón, que también tiene aquí una decoración de color negro como para mostrar, dar una suerte de continuidad. Pero aquí estas formas como que lucen un poquito extrañas. También tenemos manillas croadas, que también es un bonito detalle en esta versión más equipada. Si nos vamos hacia atrás, aquí nos encontramos con un portalón un poco más esculpido, que tiene aquí dos pliegues que se prolongan aquí hacia los focos, que también son de nuevo diseño, que están un poquito más estiraditos, tienen aquí un detalle reflectante. El parachoques también está más remodelado, tiene formas más angulosas, es menos redondeado, tiene menos plástico, los reflectantes ahora son de forma triangular, incluso asoma aquí un pequeño difusor plástico, que le da un look un poquito más deportivo. Antes de que nos vayamos a ver el interior, recordarte un poco sus dimensiones, ya que este auto ha crecido un poco para dar margen al modelo más chico, a latos. Entonces nos encontramos con un gran i10 que mide 3,8 metros de largo y 2,45 metros entre ejes. Así que ha crecido su resto un poco de largo, pero también ha crecido en sus otras medidas. Vamos a verlo por dentro para ver cuánto se gana realmente y también cómo luce, cómo viene equipado este pequeño gran i10. Una de las cosas que a mí más me ha gustado del gran i10, yo creo que uno de sus puntos más fuertes es aquí el interior. Me gusta el interior porque es un espacio bastante amplio para su tamaño y también me gusta mucho por cómo está tratado el conjunto, los materiales o el diseño. A mí me gustó bastante cuando salieron las primeras fotos del gran i10 y el interior de verdad tenía una apreciación bastante alta en cuanto a calidad y bastante diferenciaba lo que estamos acostumbrados a ver en algunos city car. Y obviamente ese diseño también se portó al modelo indio, a pesar de que ya sabemos cómo son los vehículos que vienen de dicha procedencia, cuyos materiales obviamente no son los mejores, plásticos duros en general, pero tú no lo vas a notar. ¿Por qué? Porque Hyundai ha trabajado muy bien todos los elementos de diseño para que el material luzca bien y hay una preocupación en estilo que te signifique pasar por alto el hecho de que tenga plásticos duros, además que estamos hablando de un city car. Por ejemplo, los paneles de las puertas que tienen estos paneles en blanco que van muy a tono, muy coherente con la consola aquí, que también tiene color blanco. Otro detalle, por ejemplo, estas texturas hexagonales en relieve que se funden aquí, tanto en este panel decorativo, que no es de muy buena calidad, pero repito, cuando tú ves eso, se te pasa. Lo mismo, estas escamas también las podemos ver aquí en los paneles de las puertas, un mismo diseño en relieve, entonces también hay detalle extra. Estos aireadores en forma de turbina o, por ejemplo, el cuadro de instrumentos que va aquí unido al sistema multimedia en esta plancha. Todos esos detalles hablan de una calidad percibida más o menos alta al margen de los materiales y eso se agradece mucho. También eso se nota en los asientos que son súper cómodos y que tienen una textura bastante especial. Ahí con mi colega Gabriel Baeza cuando fuimos a buscar, coincidimos ahí en ir a buscar nuestros autos de Hyundai para prueba, a él se le ocurrió el nombre Eco Jeans y es verdad, tiene una textura así más o menos, pero es un pantalón, es una textura distinta a la que estamos acostumbrados a ver en City Car donde tenemos telas más bien lisas. Aquí tenemos unos calados, tenemos color, color gris que tampoco es muy común y que va muy a tono también con los paneles más claros del auto, entonces es rico, es grato cuando tú te subes a un auto de este segmento y te sorprende con cosas que usualmente no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, la guantera. La guantera podría haber sido una tapa, pero aquí Hyundai se les ocurrió que podría ser esta sección completa de la consola y eso es súper bueno. Entonces aquí se forma una abertura con una superficie antideslizante y nosotros abrimos la guantera y vemos que es toda la tapa de abajo y allá encima que es refrigerada, así que ahí tiene un buen punto ganado. Aquí también tenemos una superficie antideslizante para guardar objetos, el teléfono, dos puertos USB y lo mismo podemos ver aquí con los posavasos, un espacio para el teléfono, etc. Si vamos subiendo, tenemos dos puertos USB, uno solamente de carga, uno para el sistema multimedia, climatizador con aire acondicionado y, valga la redundancia, el sistema multimedia con soporte para Apple CarPlay, para Android Auto, con Bluetooth y además, muy importante, es un sistema de fábrica, no está instalado aquí en Chile. Así que eso también es un punto a favor porque la interfaz es coherente con las letras, los números y todo el lenguaje gráfico de Hyundai y así que se ve bien. Cuadro de instrumentos, analógico-digital, pero a no confundirse, analógico, solamente el tacómetro y de digital, el computador a bordo, con un velocímetro digital tipo Casio, con un marcador también para el combustible, para la transmisión, el odómetro, nuestro consumo, etc. Volante, cómodo, forrado en cuero para esta versión con comandos de audio, aquí parece, había, a veces que aquí estaba el control crucero, suponemos que en otros mercados sí lo tiene, en este no lo tiene, este volante es ajustable en altura, no en profundidad, pero como la posición de manejo es bastante cómoda, la verdad que no importa mucho moverlo en profundidad, vidrios eléctricos, espejos eléctricos, no le falta nada aquí, espejito también, de conveniencia, qué cosas a lo mejor me podrían haber faltado, un apoyabrazo quizás, pero eso, en general, así que el auto está más o menos correctamente bien equipado, en cuanto a seguridad si tengo reparos, de equipamiento, viene con frenos con ABS, a pesar de que los detrás son de tambor, doble airbag, isofix, cinturones de tres puntas en cuatro de las cinco plazas, y suponemos que a futuro, suponemos que cuando la norma lo exija, Hyundai se verá obligado a instalarle ESP al Gran i10, lo cual yo encuentro que es probablemente el elemento de seguridad más importante que puede tener un auto. Lo que a mí me incomoda un poco, y que yo creo que es el punto negro que tiene el Gran i10, es el tema estructural, ¿por qué? Porque las pruebas de Global NCAP ya fue testeado y solamente sacó dos estrellas, y la descripción que dice el video o la evaluación no tiene que ver con los componentes como el ABS o si tuviera ESP o no, sino que tiene que ver con la chapa, tiene que ver con la parte baja del cortafuegos, entonces, lamentablemente eso compromete un poco la estructura se supone que es indeformable del habitáculo, así que ahí yo creo que tienen que ponerse las pilas la gente de Hyundai, sabemos que a pesar de que esta es la misma plataforma del Gran i10 que se vende en Europa obviamente para abaratar costos, quitan algunas piezas, reemplazan algunos materiales y está bien cuando son los plásticos del interior, pero no cuando es la estructura, así que ahí lamentablemente una pena, vamos a verlo por atrás. el interior del Gran i10 me complace decir que es bastante, bastante amplio, tengo buen espacio para los pies, para las rodillas e incluso aquí casi dos puños, dos puños para la cabeza y eso nos gusta mucho, los asientos tienen esta misma tela, aquí atrás descubrimos que es de eco cuero blanco, lo cual también le da un toque extra de calidad y con apoyacabezas independientes, el único problema es que tapan un poco la visualización de la luneta, lo cual es una pena, pero bueno, es un auto chico, no se puede lograr todo. La banca es un poco menos mullida que las de adelante y digo banca porque no está tan bien abutacada, o sea, se diferencia aquí un poco por las texturas, un poco por las cavidades de los respaldos, pero nada más, eso tiene un pro que es que tú te puedes deslizar por el asiento sin mayor problema y que el confort del asiento del medio es más o menos parecido al de los costados, con la diferencia que el respaldo está un poquito más elevado, pero si se fijan como el suelo es más o menos plano, significa que yo aquí adelante tengo casi la misma amplitud que tienen las plazas de al lado y si nos apretamos un poco a lo mejor pueden ir tres adultos para un viaje por ciudad, a lo mejor un viaje en carretera yo creo que a lo mejor sería más bueno para tres niños, para dos adultos y un niño, pero es muy buena la amplitud y además que como ya dijimos que el auto creció un poquito en todas sus dimensiones eso de verdad que se nota aquí, así que muy bien en ese sentido, además tenemos aquí unas salidas de aire regulables, caudal y un toma corriente de 12 volts que puede servir para cargar un teléfono lo cual siempre es bueno, ya mencionábamos adelante que el auto tiene cinturones de tres puntas en cuatro de las cinco plazas lo cual es una pena, que aquí perfectamente podría haber un cinturón de tres puntas pero solamente es de dos anclajes isofix y otro detalle que estos asientos se pueden plegar aquí uno los puede tirar para extender la superficie de carga la cual es bastante la cual es bastante buena yo diría para un auto de este tamaño vamos a verla el maletero del Gran I10 ha crecido un poquito vamos a abrirlo antes tenía 255 litros de capacidad y ahora gracias a lo que ha cambiado un poco en cuanto a sus dimensiones gana 5 litros extra o sea estamos hablando de 260 litros de capacidad por un baúl que es bastante regular que los pasos de rueda no interrumpen mucho es bastante profundo y obviamente puedes ampliar esta capacidad plegando los asientos y la verdad que se pueden llevar muchas cosas yo con el modelo anterior me acuerdo que metí hasta una bicicleta completa plegada adentro sin sacarle ni una rueda así que eso te da un poco la idea de la cantidad de cosas que puedes hacer plegando un asiento o plegando los dos asientos o cargándolo completo muy muy funcional este Gran I10 tiene esta tapita también para obviamente dejar las cosas ocultas de los amantes de los genos y aquí abajo una tapa que es como una especie de Cholguan no vamos a discutirlo porque es una autoentrada hay una rueda de repuesto completa una llanta de fierro pero completa o sea eso significa que si tú pinchas perfecto te reemplazas y puedes seguir tu marcha de manera normal sin andar cojeando o ese tipo de cosas lo cual es bastante interesante porque en estos autos como son más pequeños usualmente es un espacio que se sacrifica pero aquí Hyundai se dio el lujo de no solo ampliar su maletero sino que además poner un neumático grande así que muy buen punto ahí vamos a revisar su motor 1.2 y de ahí nos vamos a manejar para ver qué tal se porta en la ciudad el Hyundai Grand i10 está impulsado por un motor de 1.2 litros de la familia Kappa con 4 cilindros 82 caballos de fuerza y 114 Nm de torque se asocia a una caja manual de 5 velocidades con la cual según el 13B logra un consumo mixto cercano a los 18 km por litro y en el caso de esta versión una caja automática de 4 velocidades con modo manual o Tiptronic y que está homologando así en régimen mixto cerca de 16 km por litro ahora todos los consumos siempre son cifras de laboratorio en la vida real siempre los autos gastan un poquito más vamos a ver qué tan económico es ahora que nos vamos a manejar una de las cosas que a mí más me ha gustado del gran i10 es que ha mantenido su buena conducta su buena calidad de manejo así bien la suspensión es un poquito más seca es un auto que se percibe muy seguro que es muy predecible a la hora de conducir que es muy agradable que es muy fácil de maniobrar la dirección no tiene no tiene tantos puntos de hecho yo creo que no tiene puntos vagos es si bien se siente un tanto asistida pero está bien para hacer un un City Car creo que en eso estamos muy muy bien muy maniobrable muy agradable se mete en todos lados muy bien lo segundo es el motor tiene un motor 1.2 que ya mencionamos le queda bastante bastante bien a la hora de acelerar de recuperar al menos en ciudad si estamos hablando bajo las 60 km por hora 60-70 km por hora es un auto pero que excelente se maneja muy bien se mete en todos lados no te va a costar nunca nada nunca vas a sentir que le falta algo de fuerza y cosas los problemas ocurren con esta caja automática yo creo que la caja automática se lleva todo lo bueno que podría tener este motor 1.2 si bien en ciudad es una opción bastante cómoda tiene una primera marcha más corta pero las otras marchas son más largas y la cuarta no tiene la sensación por ejemplo de un overdrive de una sobremarcha sino que es como una cuarta engranada y que es lo que sucede cuando vamos en carretera cuando vamos en autopista y vamos sobre el 100 km por hora por ejemplo ahora voy en cuarta y no tengo más marcha ya sobre los 100 km por hora empiezo a subir de revoluciones voy a 3000 revoluciones y puedo llegar hasta las 3500 4000 revoluciones si quisiera andar más fuerte y eso es ruido y segundo es consumo motor chico exigido siempre va a gastar más que un motor un poco más grande y eso se nota mucho con esta caja así que la caja automática recomendado solamente si no eres amigo de la manual nada más y tener ojo que en carretera va a gastar más y va a tener más ruido pero en ciudad bueno ningún problema a mí por lo personal me gusta más la caja manual y de hecho la caja manual tiene mejor consumo mejor consumo en carretera y mejor consumo en ciudad homologado da 14 km por litro y este auto está dando 12 y a mí en ciudad me ha dado menos incluso pero está dentro de lo esperable yo he estado promediando alrededor de 10 km por litro y mi margen de error por lo general es de 2 km por litro comparado con lo que dice el 3CB así que en eso estamos más o menos bien pero en carretera y en mixto la caja manual sin dudas le saca pero mucho mucho rendimiento y puede lograr hasta 20 km por litro fácilmente según lo que está homologado y mis recuerdos del modelo anterior era que también era un vehículo relativamente económico así que bien en ese sentido lamentable por la caja automática a lo mejor una CVT hubiese sido un poco mejor en consumo quizás no tanto en respuesta pero bueno no vamos a especular con aquello así que bien bien en ese sentido este este Hyundai Grand i10 que además está un poco mejor insonorizado entonces tiene un andar un poco más un poquito más un poquito más refinado la verdad Hyundai Hyundai Grand i10 2021 se ofrecen tres versiones una versión plus de entrada y dos versiones value con caja manual y caja automática con precios que van desde los 8 millones más o menos 8 millones y medio hasta los 10 millones de pesos y un poquito más ¿qué me gustó a mí de este Hyundai Grand i10 mantiene este apellido este nombre que le pusimos cuando se lanzó el 2014 la pequeña maravilla en algunos aspectos sí y en otras no tanto ¿qué fue lo que más me gustó de este auto? primero me gusta mucho el interior encuentro que está muy bien acabado y muy bien terminado para lo que uno espera de un City Car porque los colores las texturas el armado que tiene es muy diferente al que acostumbramos a ver en estos autos que por lo general siempre son más económicos así que se agradece mucho el trabajo que hizo Hyundai para tratar de disfrazar un poco los plásticos más utilitarios dándoles onda dándoles textura proporción es un auto bien fácil de convivir así que muy bien lo segundo que a pesar de su tamaño tiene bastante bastante espacio sí es verdad ha crecido un poquito pero bueno tenemos un maletero bastante decente que además podemos usar mucho más si plegamos los asientos buen espacio para cuatro adultos en general así que muy bien su motor es el rey de la ciudad consume muy muy poquito y anda bastante bien además de otros elementos también que se agradecen que son elementos de tecnología de por ejemplo las luces diurnas el volante de cuero o el sistema multimedia con conectividad todo eso lo hace muy agradable que cosas a mí de verdad no me gustaron primero su comportamiento en carretera porque ya está bien estos autos son de ciudad pero en Chile que es un mercado de precios estos autos usualmente también son adquiridos por familias que de repente no tienen más dinero o no tienen más posibilidad de acceder a un vehículo más grande y se compran autos más pequeños y los usan para todo y tú te vas de vacaciones con el auto y lo cargas completo y en carretera este auto de verdad que nada y menos aún con la caja automática yo creo que con la caja manual podría andar un poco mejor y lo segundo que no me gusta que es bastante grave que es el tema de la seguridad porque ya vimos las evaluaciones de Global NCAP donde hay problemas estructurales bastante graves el auto solamente sacó dos estrellas y hay problemas que comprometen a la parte baja del cortafuego así que a pesar de que tiene doble airbag tiene ABS tiene anclaje ISOFIX hay que ver cómo resulta más adelante se supone que también debería sumar ESP cuando sea obligación en la norma chilena pero con ese tema estructural a mí la verdad que ahí se me quita un poco el hambre por este auto y lo otro es que bueno yo mencionaba que es un auto compacto un auto pequeño que se supone que tiene que ser accesible pero entre 8 y 10 millones de pesos ya empiezan a asomar vehículos que son mucho más están mejor equipados o que son un poquito más grandes entonces yo creo que también ahí en el precio se anduvieron cayendo un poco es cierto los autos están muy caros hoy en día y eso afecta desde el segmento premium hasta el segmento de los city cars y en este auto se nota pero si obviamos un poco algunos de esos detalles nos encontramos con un auto bastante versátil bastante rico de andar en la ciudad que está relativamente bien equipado y que de buenas a primeras te va a gustar pero tener ojo también con los otros detalles que ya he mencionado el precio el tema de la seguridad esperemos ojalá la marca tome nota más adelante cuando le haga un facelift etc si te gustó este video comparte dale like suscríbete porque aquí en Autocosmos vas a encontrar todas las novedades del mundo automotriz como ya mencionaba al principio del video lanzamientos pruebas de manejo presentaciones y obvio también no te olvides de visitarnos en Autocosmos.cl porque ahí también voy a estar contando todo sobre el Gran I10 una nota un poco más larga una crónica escrita van a estar las fotos y obviamente podrás compararlos con sus rivales podrás ver las noticias de Hyundai de las otras marcas si tienes ganas de vender tu auto de revisar autos en el canal todo eso lo puedes encontrar ahí en Autocosmos.cl nos vemos en la próxima ¡Gracias!